Desde la primera edición del premio binacional Río de los Pájaros queríamos llevar a los periodistas al Palacio San José. Consideramos que gran parte de nuestra historia argentina se escribió entre sus muros y este año logramos incorporar el Monumento Histórico Nacional a nuestra agenda de paseos. Te invitamos a recorrerla con nosotros. FR Turismo te lleva a los principales destinos de nuestro país. Consulta itinerarios y planes de financiación. Aceptamos tarjetas de crédito FR Turismo con la transportación exclusiva de Turismo Palmares, la flota más moderna de la región. Te esperamos en 25 de mayo, 870. Teléfono 0345-422-2100. Bueno y comenzamos a recorrer entonces el Palacio San José. ¿Podríamos definirlo como el centro del turismo histórico provincial, quizás? Iván, bueno, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Sí, sin duda es uno de los museos más visitados del país. Tiene un promedio de 300, 350 personas por día. Así que sí, sin duda es uno de los centros turísticos más importantes de la zona. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa importancia? ¿Por qué decimos no solo para Entre Ríos, sino también para la Argentina? Y bueno, vamos a contar un poco cómo es la recorrida. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando llegue aquí? Bueno, primero es un lugar con mucha historia. Desde acá se manejó los destinos del país y la provincia de Entre Ríos en distintos periodos. Bueno, es una casa que está muy bien conservada, que se hace un muy buen trabajo museológico y sin duda que atrae mucho al público por su historia. Tiene una historia muy particular, con muchas contradicciones. El asesinato turquiza llama mucho la atención a la gente y sin duda atrapa. El lugar es un lugar que atrapa por su historia, por la riqueza que tiene su historia, no solo por lo que es el monumento de la construcción de la casa, que es un palacio precioso, sino por la historia que tiene la casa, que es muy atrapante. Tiene que ver también con todo el inicio de nuestro país, ¿no? Recordemos que Entre Ríos fue protagonista, después es como que la provincia pasó a un letargo, si se quiere, quizás la condición insular ha hecho que estemos un poco aislados, pero bueno, Entre Ríos fue la capital de nuestro país. Aquí se han tomado decisiones sumamente importantes y es más, desde el escritorio seguramente se hizo el bosquejo de lo que es hoy la Constitución Nacional. Sin duda, sin duda. O sea, Entre Ríos y esta casa fue totalmente protagonista, sobre todo en una etapa muy contradictoria, yo lo explicaba en la visita allá, que fue la etapa de la organización nacional con todas sus idas y vueltas y sí, sin duda, Alberti escribió un libro que se lo manda Urquiza, que se llamó Las Básicas, Urquiza lo leyó acá en su escritorio y bueno, desde ahí es el punto de partida para la organización nacional y la Constitución, que fue uno de los legados sin duda más importantes que Urquiza no dejó y bueno, que todo fue desde esta casa, el plañado, sin duda que fue el escritorio político Urquiza una de las habitaciones más importantes de la casa, sin duda. Le decimos Palacio San José, pero el mismo Urquiza no llegó a denominarlo así, un poco bueno, el lujo, el esplendor y todo lo que tiene que ver con los adelantos, ¿no? Como el agua corriente fue la primera casa de la Argentina que contó con esta posibilidad, bueno, ha hecho que la gente lo denominara así y los visitantes se sorprendían realmente. Sin duda, o sea, Urquiza escribía desde esta casa como el establecimiento o la estancia San José, él nunca le llamó Palacio, sino que la gente que llegaba después de tanto tiempo de ver campo y campo y campo y encontrarse con semejante palacio, todo europeo, mucho lujo, con el agua corriente, fue la primer casa en el país con tener un sistema de agua corriente, 14 años antes que Buenos Aires, que en ese momento, sin duda, tenía el puerto más importante del país. Esta casa tenía ese gran sistema, que era un gran adelanto para la época y, bueno, todo el lujo de la casa, sin duda, la misma gente que llegaba a este lugar es la que le empezó a decir el Palacio de Urquiza. A él nunca le llamó Palacio a este lugar, sino que la gente que llegaba. Una de las visitas por ahí que más se recuerda fue la visita de Sarmiento, ¿no? Por todo lo que implicaba la interna del momento y, bueno, y el hecho anecdótico de que Urquiza le haya colocado una canilla en la propia habitación, orientada hacia la cabecera de la cama, como para que todo el tiempo la tenga presente de que aquí estaba el adelanto y no lo que pensaba encontrarse Sarmiento cuando llegó. Sin duda, sin duda, Sarmiento sale de Buenos Aires pensando que venía a visitar un rancho y se encontró semejante palacio con agua corriente, con los hijos de Urquiza que hablaban tres idiomas, que eran personas muy cultas, que estaban muy a la moda. Y, bueno, sí, el detalle de que Urquiza le hace colocar la canilla mirando hacia la cama donde Sarmiento iba a dormir para que Sarmiento duerma mirando la canilla. Sí, fue una ironía de Urquiza como diciéndole, vos tratás o tildás de bruto o bárbaro a los provincianos y no somos tanto como vos decís. Esa fue la idea. Bueno, otro de los momentos por ahí importantes para destacar, que no solamente la vida política pasó por aquí, por estas salas, sino que además, bueno, la muerte de Urquiza también marcó algo muy importante y tiene que ver, bueno, también con lo que sucedía en la época, lo ganó, el hecho de las traiciones, de las acusaciones y, bueno, dentro de estas paredes sucedió ese hecho trágico el 11 de abril que realmente, bueno, dio una vuelta de página prácticamente en la historia. Sí, sin duda. O sea, uno de los atractivos importantes que tiene el museo es, sin duda, el asesinato de Urquiza. Y en una etapa muy contradictoria, con muchas contradicciones, que fue la etapa esta de la Organización Nacional, Urquiza termina siendo asesinado en su casa por su misma gente considerándolo un traidor o un vendido a los porteños, como decían. Sí, sin duda. Por eso hoy le decía que la historia que tiene este lugar es lo que más atrapa. Tiene que ver con eso, con las contradicciones, con las idas y vueltas y, bueno, y con el final novelesco que termina esta historia, que es con el asesino a Urquiza en su dormitorio, en los brazos de su hija. Sin duda que es uno de los atractivos del palacio, ¿no? La Muerte Urquiza. Vamos a contar cómo podemos hacer para visitar este lugar, cómo nos contactamos. Realmente es un paseo imperdible. Además, hay una visita nocturna que también vamos a recomendarla, que no la hemos hecho todavía, pero bueno, ya nos anotamos, ¿eh? Vale la pena. Bueno, el palacio está abierto de lunes a viernes, de lunes a lunes en realidad, excepto 24 de diciembre, 25, 31 y primero. Después está abierto todos los días del año. Lunes a viernes está abierto desde las 8 hasta las 19 horas. Y sábados, domingos y feriados desde las 9 hasta las 18.30. Hay 6 visitas guiadas, que son a las 10, a las 11, a las 12, a las 14, a las 15 y a las 16. Esos son los horarios que pueden venir visitas. También hay guías privados que se pueden contratar si vienen delegaciones. Y bueno, después tenemos visitas nocturnas todos los viernes de enero y febrero, que son fijas a partir de las 8 y media. Y también los viernes y sábado de Semana Santa. Esos son los fijos. Hay algunas en septiembre y en octubre también, pero esas hay que consultarlas. Pero las fijas son las de Semana Santa y las de enero y febrero, todos los viernes de enero y febrero. Hay una fiesta muy linda que se empezó a organizar ahora, que es para el 19 de marzo, o el fin de semana que sigue, que es la fiesta de San José, que bueno, obviamente, es una fiesta que se hace acá, que te guían los hijos de Urquiza y está ambientado el lugar y también es muy atractiva. Para esa fecha también consultarlo, que siempre se hace esa fiesta. Ya seguimos recorriendo la residencia de Urquiza, lugar que por estos días visitarán los periodistas participantes del Premio Binacional Río de los Pájaros. Y ahora sí, a prestar mucha atención a las sugerencias comerciales. Ya volvemos. En este paralelo, te presentamos la agenda de actividades para el Premio Binacional Río de los Pájaros 2016. Nos vamos hasta el almacén Don Leandro, cerca de Villa Elisa, ciudad que ya está en agenda para el próximo año. El Premio Binacional Río de los Pájaros para la radio, televisión y páginas web ya está en marcha y la provincia de Entre Ríos se prepara con todas sus galas para este gran encuentro.